Y hola a todos amigos, mi nombre es Marty y sean bienvenidos a estos resultados de WWE TLC 2017. Comenzamos con el kickoff, donde Sasha Banks vence a Alicia Fox. Ahora avancemos a la cartelera principal, donde en el primer encuentro tuvimos a Asuka contra Emma. En mano a mano, el debut de Asuka a su casa y se lleva la victoria. Obviamente sobre Emma, un combate que duró un buen ratito, no fue squash, no fue flash, no fue rapidito. Duró una buena cantidad de tiempo y gana Asuka. Avancemos porque tuvimos más adelante a Cedric Alexander y Rich Swann contra el caballero Jack Gallagher y The Brian Kendrick. En un encuentro que también fue demasiado chido, estuvo muy bien. Y pues la lucha se le lleva a Cedric Alexander y Rich Swann. Bien, por parte de los cruceros, avancemos más adelante. Tuvimos la lucha entre Alexa Bliss y Mickie James por el campeonato de mujeres de Raw. En la lucha, pues Mickie James y Alexa Bliss tuvieron muy buena química en este encuentro. Fue muy entretenido, muy padre la lucha. Aunque sí en algunos puntos se nota demasiado la calidad luchística de Mickie James muy por encima de Alexa Bliss. Hay un momento donde le da unas patadas o la hora, si Alexa se quita muy antes y casi ni recibe prácticamente las patadas. Pero se cae como loca. Bueno, la lucha se le lleva a Alexa Bliss con un poquito ahí como que de trampa. Aprovechando que el árbitro distrae a Mickie James. Y con eso Alexa Bliss saca su DDT y se lleva la victoria. Y retiene el título de las mujeres de Raw. Más adelante tuvimos a Finn, el demonio Balor contra AJ Styles. Esto gracias a los Beatles y todo ese rollo que han dado ahí backstage. Y pues Bray Wyatt no pudo luchar el día de hoy como Bray Wyatt pero pintado. Felicidades, desbloqueamos a Bray Wyatt este pintado. Ya luchó Bray Wyatt contra Finn Balor como hombre. Ya luchó con el demonio. Ya luchó, pues hay que meter ahora a la hermana Vigail. Y hay que pintar a Bray Wyatt para que se vea diferente, ¿no? Sí, bueno. Nos salvamos tal vez. Quizá nos salvamos de que pusieron otra vez los gusanos y las cucarachas como en WrestleMania. Y en lugar de eso obtuvimos Finn Balor contra AJ Styles. Y Finn Balor demonio, ¿eh? Finn Balor demonio contra AJ Styles. Neta que Lucho Nonon estuvo muy padre. Pero pues a IW como que le chocó cabeza y dijo. Como que nos vamos a quemar todos y hacemos esto de golpe. Como mucha gente estaba diciendo de que se están gastando un Dream Match para un evento como TLC. Que no, que esto, que lo otro. Pero pues estuvo muy padre la lucha. Pero al primer, Kubrick Grass. Al primer tiro de gracia de Finn Balor. Se lleva la victoria. Pero la lucha estuvo con ganas. Bueno, en un momento se avienta Finn Balor por la tercera. Se viene Styles, patadas, Pele Kick por aquí, por allá. Muy buena lucha. Se van hasta ahí a dar contra la mesa de comentaristas en... ¿Qué? En Alemán me parece, si no me equivoco. Ahí terminan golpeándose sobre encima de los comentaristas. No, estuvo muy buena la lucha. Pero como les digo, como que no se quisieron quemar todo lo que pueden dar aquí. Y al final, Age Styles y Balor se saludan con... O sea, despiden más que nada con el Too Sweet. Que le prohibieron allá al Bullet Club. Ahora es un One Sweet por allá. Y aquí sigue siendo Too Sweet. A ver, más adelante también tuvimos a Kalisto. Defendiendo su título crucero contra Enzo Amore. Y por la lucha, pues 2-3. Ahí estuvo Desentona, ¿verdad? Enzo Amore con Trampa otra vez. Se lleva el título de peso crucero. Ahora es dos veces campeón Enzo Amore. Aquí el tema con Enzo Amore realmente no me cae mal. Y se me hace un luchador, pues... Bien X, la verdad, en el ring. Pero en el micrófono, yo creo que es uno de los más fregones. Pero eso me gustaría que lo utilizaran más que nada. Como que para darle foco o más importancia a luchadores como Cedric Alexander. O luchadores que no tengan mucho micrófono acá en 205 Lite. Que son bastantitos. Así que bueno, pues... El título se lleva Enzo Amore. Eso es historia para otro día. Nuevo campeón Enzo Amore. Ya dos veces campeón. Ya igualó a Neville, ¿no? Sí, ya. O sea, tiene más títulos ya que Bray Wyatt y que Samisen. Así como lo oyen. Fucking Enzo Amore. A ver, continuemos. Luego tuvimos otra lucha rellenástica entre Elias Samson. Quien estuvo pues ahí haciendo sus... Sus conciertos, ¿verdad? Pero fue interrumpido un montón de veces por Jason Jordan durante la noche. Salió una vez, salió otra vez. Y lo interrumpió aquí Jason. Lo interrumpieron allá. Y pues bueno. Se armó una lucha así X de relleno entre Elias Samson y Jason Jordan. Que estuvo pues 2-3. 2-3. Y al final gana por Chiripa. Cedric. Digo, Cedric. Este Jason Jordan le gana a Elias Samson por Chiripa. Ya que al momento de hacer la cuenta de 3. Elias Samson como que se zafa. Se zafa a Elias. Pero pues al árbitro le vale gorro y suena la campana. Y gana por Chiripa Jason Jordan. Más adelante ya en el evento principal. Kurt Angle, Dean Ambrose y Seth Rollins. Dos partes de The Shield. Y Kurt Angle se enfrentan a Braun Strowman. El Miz, Cesaro y Seamus. Y el monstruo rojo, Kane. Esto debido a que Roman Reigns fue sacado de la lucha por motivos médicos. Y Kurt Angle entró con su atuendo de The Shield. Muy temático. Esto aquí también para tratando como que de guardar también la nostalgia. De que Kurt Angle entrando con su musiquita. Y entrando con su atuendo y todo. Pero bueno, la lucha empieza. Más que nada tratan de sacar del camino a Kane. Y a Braun Strowman con mesas. Reventando mesas. Luego más que nada Kurt Angle se va sobre el Miz. Y Seamus y Cesaro. Pero más que nada sobre el Miz. Porque pues no quieren forzar a Angle, obviamente. Hasta que Braun Strowman lo hace atravesar una mesa. Y pues bye bye Kurt Angle. Un buen rato se van. Siguen masacrando por completo a Dean Ambrose y a Syl Ronliss. De repente reviven. De repente lo ponen a aplacar. Y de repente vuelven a revivir. Y en eso Kane trae una silla. Y se la va a extraer a Ronliss. Se agacha a Ronliss. Y se la da a Braun Strowman. Braun Strowman se enoja. Lo empuja. Lo trata de calmar. Luego se van al escenario. Viene un camión de basura. Entre esos hubo varios spots también. Ahí en el camión de basura. De repente se empiezan a golpear. Quieren meter a Dean Ambrose y Ronliss. Estos reviven. Se empiezan a golpear. Terminan otra vez en el escenario. Cerca de la mesa de comentaristas. Y pues aquí Kane se les da la vuelta. Se vuelve en contra de Strowman. Y se lo golpea. Le da una garra contralona. Le suelta un montón de sillas. Luego siguen golpeando a Ambrose y a Jester Rawlings. Los del equipo del Miss. Lo que queda. Porque pues Strowman estaba ya enterrado. Luego revive a Braun Strowman desde la ultratumba. Si estuvo como que esto muy forzado. La verdad neta. Pero bueno. Revive a Strowman. Y se va contra Kane. Y luego meten a Strowman en el bote de basura. Y luego se llevan al bote de basura. Sacan completamente a Strowman de la contienda. Vuelven al ring. Se pelean todos contra Dean Ambrose y Rawlings. Los masacran otra vez. Viene Kurangle todo muerto por ahí otra vez. Para ya un poquito más recuperado. Y pues catapulta para Cesaro. Angle Slam por aquí y por allá. Viene Kane también para ti. Se empiezan a masacrar. Una super doble lanza para Kane rompiendo la barrera. Un despapalle. El Miss va a ganar con una Skull Crash Finale. Sobre este Kurangle. Se zafa Kurangle. Y luego pues Angle Slam. Dirty Deeds. Rodillazo para el Miss. Y bombazo triple al estilo de Shield para el Miss 1, 2 y 3. Gana de Shield. En conclusión fue más que nada un buen evento. Las luchas estuvieron bien. Creo que estuvieron mejor como si hubiera sido el evento original. Creo que fue mejor que la cartelera del evento original. Aunque sí se vio muy forzado en momentos. En conclusión un evento algo forzado en cuanto a rivalidades, historias y todo. Ya que muchos no tuvieron sentido. Pero al mismo tiempo pues un buen evento de la planeta. A mí sí me dejó bastante. Pues con bastante satisfacción. No sé ustedes. Ustedes coméntenme qué onda. Mi nombre es Marty. Y nos vemos en la próxima. Adiós.